El lunes que se vienen realizando diferentes tareas, ¿cómo para que estos 90 años no pasen desapercibidos en gimnasia de Jujuy, Fabián? Sí, así es Héctor. Bueno, es un número especial, ¿no es cierto? Este es de los 90 aniversarios y lógicamente queremos festejarlo como incluso se lo merece. Entonces nosotros tenemos pautado por este protocolo que nos impide, ¿no es cierto?, la reunión en masa de gente, festejar durante todo el año. Dios quiera que en junio, julio, que se libere un poquito esto, lo de la pandemia, podamos estar con todos nuestros socios, nuestros simpatizantes, los periodistas, amigos también de la institución que comparten día a día con nosotros, bueno, y hacer un gran festejo. Por lo pronto, hoy estamos, ¿no es cierto?, con una reunión que nos recibió el gobernador, luego estuvimos con el intendente Jorge, estuvimos con gente de la legislatura también que nos invitó, y esta tarde el orgullo de tener a cuatro expresidentes de acá de la institución, de tener a los jugadores en esta primera etapa de festejo de la década del 70, así que muy emotivo esta semana, Héctor. ¿Qué se puede rescatar de estos 90 años donde, claro está, hubo alegrías, insabores, cuestiones que se lograron a nivel institucional, otras que tal vez quedaron pendientes? ¿Cómo hace ese balance, esta gestión de todos estos años que han pasado en gimnasia? Sí, bueno, personalmente orgulloso de estar coincidiendo con este aniversario, ¿no es cierto?, la historia de gimnasia de Grima es bastante rica, llena de hernés, lleno de gloria, lleno de sinsabores, yo te había ido en gimnasia, mi hermano también, mi hijo, entonces uno se va arraigado en la sangre desde nacimiento, ¿no?, ser hincha de gimnasia de Grima es Jujuy. Hoy nos toca estar como directivo, atravesando este mal momento en el que igual estamos, pero como siempre digo, nosotros los dirigentes nos tenemos que poner a la altura de la institución y para ello redoblamos esfuerzos y hoy nos encuentra con un equipo, con una institución, un club medianamente saneado, venía bastante golpeado y más que nada lo que a la gente le interesa, vos viste que es el fútbol, este, con un equipo realmente que creemos que va a dar que hablar en este torneo y por qué no vamos a estar luchando uno de los posibles ascensos, ¿no? En cuanto a lo institucional te puedo decir de que era materia pendiente de un club tan importante como es gimnasia, el sumar las distintas actividades deportivas que hoy tenemos, hace un par de semanas incluimos el fútbol para chicos que sufren parálisis cerebral, una forma de inclusión y hacer que gimnasia se inserte en la sociedad de manera total. Entonces, todas estas disciplinas han hecho que se acerquen no solo los chicos que practican estos distintos deportes, sino la familia, ¿no? Que es lo que queremos. Hoy, gracias a Dios, tenemos un club lleno de vida y con muchos objetivos que cumplir, por supuesto. Siempre habrá errores, siempre habrá cosas que rectificar, y bueno, pero para eso estamos, y estoy muy contento con el trabajo que hace mi comisión directiva, y esperemos que los resultados sean positivos. Y este corolario de los 90 años va a finalizar el domingo con un nuevo sorteo del Bingo Lobo. Sí, mirá, sería la frutillita del postre, ¿no? Yo siempre digo, ya de antemano estoy agradeciendo para quienes colaboran, justamente que estábamos hablando de esta crisis financiera que existe hoy, no solo para nosotros, sino para todos los clubes, es un gran bastión el bingo de gimnasia de Grima de Jujuy, que edición, tal vez la edición, ¿no es cierto?, rompe el récord de venta, lo que también no es como un mimo para nosotros los dirigentes, ¿no? Un espaldarazo grande de que la gente confía en gimnasia de Grima de Jujuy, y por supuesto, la devolución es ver después a los beneficiados de los importantes premios que da el Bingo Lobo, reflejados en la cara de cada uno de los beneficiados. Ahí está. Bueno, Fabián, queríamos hablar con usted para hacer esta reseña del cumpleaños número 90 de gimnasia Grima de Jujuy, y también, bueno, de cómo ya en la cuenta regresiva está lo del Bingo Lobo, que se va a sortear el domingo. Así que muchísimas gracias por estos minutos, y felicitaciones otra vez a la familia de gimnasia. Bueno, muchas gracias, y te cuento como corolario, ¿no es cierto?, que ya es una costumbre que estamos haciendo, los días viernes, sábado y domingo, hasta horas del mediodía, va a estar nuestra gente con todo el merchandising de gimnasia, con toda la indumentaria oficial, y la venta de bingos en el acceso norte de la platea, ¿no es cierto?, colaborando gente que se nos acerca para vender, siempre hay unos pequeños números que quedan, están ahí, entonces, es lindo ver que gente de todo el interior viene y nos colabora, y bueno, como te digo, repito el agradecimiento, y como te digo Héctor, gimnasia de Jujuy, tenemos que festejar todo, nosotros vinimos sobre este lema, no es un feliz aniversario para mi personal, es un feliz aniversario para toda la familia que a través de todo este tiempo aportó su granito de arena para que seamos hoy lo que somos, y bueno, un feliz día para todos los simpatizantes de gimnasia y esgrima de Jujuy, de la provincia y del país, un abrazo grande Héctor. Hasta cualquier momento, Fabián López, el presidente de gimnasia y esgrima de Jujuy.